¿Cómo están gente linda y bella de Huairanga? Este video es para presentarles este producto que tengo en mis manos, es el Succini a la Criolla o zapallito italiano en aceite de oliva, zapallito italiano a la Criolla es una salsa casera ahorita vamos a ver las características, pero antes de queso les mostramos que este es un producto debidamente sellado viene debidamente sellado, correctamente envasado es una presentación en envase de vidrio de 210 gramos de la marca Fundo Verde, que es una marca peruana aquí el vidrio permite ver la calidad del producto ahorita les vamos a decir que ingredientes tienen ahora si les podemos comentar que ingredientes tiene que contiene este producto contiene zapallito italiano, ajos, ajipanca, laurel y aceite de oliva virgen extra aquí pueden ver también toda la información de las formalidades del producto incluyendo por supuesto el registro sanitario adicionalmente algunas generalidades que también vienen en la etiqueta es lo siguiente que este producto es preparado es un preparado casero a base de zapallito italiano y aceite de oliva virgen extra y es ideal para ser consumido en pizzas, pastas, ensaladas, antipastos y piqueos los antipastos es digamos un entremez que se sirve antes del plato principal como para abrir el apetito yo también digamos siempre sugiero que se puede usar al momento de hacer sus aderezos ahí pueden ver la calidad del producto el zapallito italiano o zucchini zucchini con la entonación italiana ahí pueden ver que no contiene ningún saborizante ni preservante ni colorante artificial lo cual es un dato muy importante y por supuesto una vez abierto acá hay algunas indicaciones de consumo a tener en cuenta es un producto apto para veganos y este yo diría que adicionalmente como comentario todos los productos de Fundo Verde son de alta calidad ahí pueden observar acá pueden observar más claramente también y como un dato súper extra también les cuento que la marca Fundo Verde que es una marca peruana tiene como logotipo al zorro andino porque ellos tienen un área de conservación privada para ayudar a este animalito y a la naturaleza también a ser conservada y es un dato importante así que ya saben zucchini a la criolla o zapallito italiano a la criolla de la marca Fundo Verde en presentación de 210 gramos en envase de vidrio disponible para ustedes en nuestra tienda online guairanga.com y por supuesto pueden comunicarse por cualquiera de los medios de comunicación que tenemos abiertos para ustedes gracias por su tiempo y que estén muy bien nos vemos chau chau chau